¡Suscríbete! No tires por la borda aún Estos momentos que tenemos en común No caigas otra vez en ese juego cruel de dudar Y querer volver atrás a tus preguntas El amor es la respuesta Si tienes ese don de darme el corazón Si puedes aceptarme sin buscar explicaciones Que no lo ves No te das cuenta A tus preguntas El amor es la respuesta ¿Qué quieres junto a mí? Será mejor así Podré escribir la historia Con un final feliz Si está todo bien No cierres más las puertas Porque a tus preguntas El amor es la respuesta Llevas en tu interior Lo lindo de este amor Si puedes aceptarme sin buscar explicaciones Que no lo ves No te das cuenta A tus preguntas El amor es la respuesta ¡Oí! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué quieres junto a mí? Será mejor así Podré escribir la historia con un final feliz Si está todo bien No cierres más las puertas A tus preguntas El amor es la respuesta Porque a tus preguntas El amor es la respuesta A tus preguntas El amor es la respuesta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!